Datos que te salvarán la vida, parte 3. Si sientes que estás por vomitar, comienza a tararear ya que es casi imposible sufrir arcadas mientras lo haces. La mayoría de las muertes causadas por conductores en ríos ocurren los sábados entre la 1 y las 3 de la madrugada. Dentro de lo posible, evita estar en la calle durante estos horarios. El agua de coco puede sustituir una solución salina en caso de necesitar la vía intravenosa. Una aspirina te salva de un ataque cardíaco. La presión atmosférica alta afecta las burbujas en tu café, así que si las burbujas están en el centro de la taza, espera lluvia o un clima tempestuoso. Si te encuentras en aguas turbias o el mar te empuja hacia adentro, recuerda mantener la calma y nadar en forma paralela a la costa. Si te hallas en un edificio en llamas, mantén tu cabeza hacia abajo. Cuando te encuentres desesperado por ayuda, sé específico. Incluso cuando la luz del semáforo se encuentra en verde, no es seguro avanzar, es mejor que mires para ambos lados.